Bienvenido a Neuquén, a Córdoba, el workshop más grande del interior de la Argentina. ¿Con qué propuesta Neuquén ya en este otoño? Bueno, la verdad, muchas gracias por recibirnos acá en la ciudad de Córdoba. Venimos con todo lo que es la propuesta de temporada baja y obviamente ya nos estamos preparando para la temporada de invierno con la nieve. En todos los centros de esquí que tenemos en la provincia de Neuquén. Bueno, tenemos vuelo directo desde Córdoba, así que para aprovechar tanto la ciudad de Neuquén como el aeropuerto de la ciudad de Bariloche, para poder visitar los centros de esquí de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, de Pegüeña con su parque de nieve, de Cabiahue también con su centro de esquí y obviamente recorrer todo lo que es la zona de la ruta de los 7 lagos, la ruta del vino, combinar un poquito de nieve con otras actividades que estamos haciendo con la ruta del Pegüen en el norte de Neuquín. Así que tanto en verano como en invierno y obviamente la temporada baja que nos viene con dos fines de semana largo, el de mayo y el de junio, también con lo del previaje. Así que la verdad que muy contentos de recibir mucha gente de Córdoba en la última temporada de verano y bueno, los esperamos también ahora. ¿Cómo se combinan en relación a las distancias, estas propuestas de nieve y las otras actividades que se pueden hacer? Combinamos en realidad con transporte, ahora volviendo a los transportes de servicio regular, inclusive también para el que quiera tener la opción de alquilar auto, alquilarlo con tiempo también, ya sea desde Bariloche, cuando llegan ahí al aeropuerto o desde el aeropuerto de Neuquén. Y si no, obviamente poder hacer las reservas con anticipación para poder combinar nuestros destinos o directamente coordinar para los traslados hacia el interior de los centros de esquí. ¿También tienen aguas termales ustedes? Sí, tenemos el volcán Copahue, que en realidad abre todo lo que es la parte termal en la temporada de verano y en la temporada de invierno se pueden hacer baños termales dentro del hotel del turismo de provincia y si no, hacer alguna estampadita con alguna de las actividades de viajes de la zona. ¿Y si hablamos de gastronomía, cuáles son las propuestas? ¿Qué son los imperdibles? ¡Guau! Sí, en realidad rutas gastronómicas tenemos desde el norte, todo lo que es la parte del chidito y después obviamente todo lo que es la trucha y también la cantidad de helados que tenemos y la cantidad de ríos, ¿no? Tenemos así la provincia que nos divide en todo lo que es el río Neuquén y el río Limay. El río Limay obviamente que arranca sus aguas en el nabo de Guapi tiene mucha diversidad en lo que es gastronomía. Incorporamos también el tema del piñón, que es la fruta del Cehuen, que es nuestro árbol emblema de la provincia. Y bueno, todas las combinaciones, muy buena gastronomía, muy buenos chefs, tenemos la escuela de cocineros también. Así que justo ahora están haciendo un recorrido gastronómico entre lo que es el binacional entre Argentina y Chile. Así que eso hace que los chefs se combinen, se fusionen y siempre aparezcan productos no sumamente innovadores. El turismo de aventura como el rafting, por ejemplo, ¿se puede hacer ahora en otoño y en invierno? ¿O es una actividad que hay que dejarla para el verano? Y como preferencia, mejor dejarla para la primavera. Porque cuando empieza la época del hielo, es ahí donde las aguas se vuelven un poco más rápidas. La zona ideal de todo es la zona de Aluminel, la ruta del Cehuen y después un poquito más hacia el sur, todo lo que es la ruta de los setelados. O sea, que da para planificar con anticipación todo el año. Todo el año, exactamente. Así que sí los esperamos que hagan sus reservas con anticipación para poder recibirlos de la mejor manera posible. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.